Como has visto en el título y la miniatura del video, esta aventura será muy divertida, ya que vamos a hablar de datos y teorías locas sobre varios personajes, tales como Ana tiene poderes mágicos, exploraremos una teoría que sugiere que Bruno es el padre de Alberto, también conoceremos algunos familiares de Rapunzel y algunos de sus secretos, y revelaré que Moana se desvínculó de la vida durante su aventura, pero no nos dimos cuenta. Lo mencionado es solo un poquito de lo que veremos hoy, te recomiendo ver la descripción, donde está anotado todo lo que conoceremos y en qué minuto del video lo vamos a ver. Comencemos esta fantástica aventura conociendo los lazos familiares ocultos que existen entre las princesas Disney. En la primera película de La Sirenita, después de haber realizado el intercambio de piernas por voz con la bruja del mar, y después que Eric la encontrase en la playa, cuando Ariel está en el castillo y va al comedor con el príncipe, puede apreciarse un enorme retrato de una pareja, específicamente de una chica rubia con un atuendo azul y un hombre de cabello color marrón. Esto podría, en teoría, tratarse de, nada más y nada menos, de nuestra querida dormilona, la bella durmiente Aurora, con su esposo, el príncipe Philip. Lo más razonable y probablemente del por qué el príncipe Eric tiene este retrato sería porque, de una forma u otra, están relacionados, ya sea que sean familiares cercanos o parentes lejanos que Eric aprecia mucho. Además, es común que, en el mundo de la realeza, exista la costumbre de guardar tesoros familiares para que no acaben en manos desconocidas. En esta otra conspiración, trata que Bella, de Bella y la Bestia, es la tatarabuela de Jane, la esposa de Tarzan. La teoría se basa en que ambas comparten muchas cosas en común. Por ejemplo, estas dos chicas son muy parecidas. Tienen el mismo color de cabello, casi la misma forma de la ceja, el rostro y la nariz se parecen mucho. En tanto, a los gustos, tienen casi los mismos. Por lo que es visto en la película de Tarzan, a Jane le gusta el color amarillo, de tal manera que usa un vestido amarillo. Este mismo color es el favorito de Bella. Incluso su elegante vestido es de este color. También, a estas chicas les gustan los hombres bestiales. Jane se enamoró de un hombre salvaje que actuaba como un mono. La abuelita Bella igual se enamoró de un hombre salvaje. Este príncipe actuaba como una bestia muy salvaje. Sin embargo, estas mujeres se tomaron el tiempo para educar a estos hombres, para que fueran personas civilizadas. En una parte del film, observamos una réplica exacta del juego de tazas de té que aparece en la película de Bella, que fue llevada a la jungla por la misma Jane. Esto señala que sería una reliquia familiar que pasó por generaciones hasta llegar a Jane. Y aunque Bella es francesa y Jane es inglesa, es muy posible que en algún momento, algunos de los familiares de Bella pudieron trasladarse a Inglaterra. Ya sea que se fueron del país porque tenía miedo que fueran hechizados, así como el príncipe Adam, o se movieron para expandir la familia de la realeza en otro país. Con base a las pruebas que contiene esta conspiración, se puede decir que, en teoría, Bella es la tatarabuela de Jane. Si te gusta mucho todo lo relacionado con la mitología griega, o mínimo has escuchado algo de ella, sabes que Zeus y Poseidón son hermanos. Zeus es el padre de Hércules, como ya muchos conocen, pero muchas otras personas no saben que uno de los hijos de Poseidón se llama Tritón, que, como sabemos, gracias a Disney, es el padre de nuestra querida sirenita Ariel, aunque no esté demostrado que en la verdadera mitología griega, la existencia de Ariel específicamente como una de las hijas de Tritón. Lo que nos interesa realmente es que, según los datos ofrecidos anteriormente, el rey Tritón y Hércules definitivamente son primos, por lo que tenemos la osadía de afirmar que Ariel es sobrina de Hércules, específicamente sobrina segunda, ya que es hija de uno de los primos mencionados anteriormente. Esta pequeña gráfica pedorra te ayudará a entender mejor la teoría. Zeus y Poseidón son hermanos. Poseidón tuvo un hijo y lo llamó Tritón. Zeus también tuvo un hijo de nombre Hércules. Entonces Tritón tuvo algunas hijas y una de ellas fue Ariel. Esto hace que Hércules sea tío segunda para la sirenita. Podemos afirmar que es muy extraño lo parecido que Moana y The Fitty son. Existe una evidencia que se muestra en que esta extraña característica que comparten no es totalmente extraña, sino que tiene un propósito. Pero, por supuesto, como suele ocurrir en ciertas películas Disney, los creadores plasman de una manera sutil estas características para hacer volar la imaginación de los más fanáticos, entre los cuales ha surgido una popular teoría que cuenta que Moana es descendiente de The Fitty y por eso es la única chica que fue seleccionada para restaurar el corazón de The Fitty, porque solo un descendiente directo de la diosa tiene el poder para hacerlo. Esto explicaría por qué tiene superfuerza, cosa que demuestra en distintas escenas. También es muy valiente. Esto se mira en todo el fin. Todo esto sería una señal de que ella es una especie de semidiosa, al igual que su amigo de aventuras Maui. Según la mitología polinesia, es un semidios también, conocido por ser el cambiaformas. Durante el desarrollo de Encanto, vemos que Mirabel es la única de los Madrigal que no recibió un don, no tiene poderes. En realidad esto no es verdad. Nuestra querida Mirabel obtuvo múltiples poderes y en específicas escenas de la película nos lo deja ver. Me atrevo a decir que ella es más poderosa que el resto de sus familiares. Y hoy vas a conocer estos poderes mágicos. También te revelaré por qué Mirabel no obtuvo una habitación mágica, así que no te pierdas este video. No olvides ser parte del video comentando al payaso guapo. Si no eres miembro del canal, deja al payaso normal si piensas que es una mentira lo que verás hoy. Si crees que es verdad nuestra teoría, comenta el emoji de sorprendido. Comenta quién es este personaje. La respuesta aparecerá en el próximo video. Comencemos con algo que estoy segura que a simple vista lo observas por un instante, pero no pensaste que esto era una habilidad mágica. Sabemos con seguridad que Bruno y Antonio son dos Madrigal que tienen la capacidad de comunicarse con los animales. Bruno puede comunicarse con los roedores, cosa que vemos cuando conocemos el lugar donde este ha estado supuestamente viviendo en soledad durante un montón de años. Y Antonio aprendió a hablar con cualquier especie de animal, gracias a que la vela le brindó este don. Dicho poder no es exclusivo de ellos dos, pues Mirabel también posee esta habilidad mágica. En las escenas donde Mari visita la habitación de Bruno, la protagonista ejerce su poder sin darse cuenta. Al ingresar se cae una duna de arena y después al voltear hacia arriba ve una cantidad enorme de escaleras que llevan a la entrada del lugar donde Bruno realizaba sus predicciones. Es aquí que uno de los tucanes de Antonio está ahí ahora. Mirabel inicia una conversación con él y el tucán geruñamente parece estar entendiendo lo que dice. Incluso se va volando hacia donde ella se dirigía para esperarla. Cuando termina de subir las escaleras y entra a la habitación del futuro, se vuelve a encontrar con el tucán y la comunicación entre ambos sigue. Pero ahora no es verbal, sino mediante expresiones faciales. El ave se siente tan cómoda con Mirabel que se mete en el cabello de ella. Puesto que se sentía intimidado por el lugar, estaba temblando entre los cabellos de la protagonista. La evidencia que afirma que Mirabel posee la habilidad de comunicarse con el tucán es debido a que movía la cabeza cuando Mirabel hablaba. Incluso le ponía atención y cambiaba sus rasgos para demostrar sus emociones y pensamientos. Aparte del poder que acabo de mencionar, tiene otro increíble don que le hace ser muy poderosa, superando a todos los Madrigal. En los primeros minutos de la película, presenciamos el poder, justamente en la ceremonia de Antonio, donde cada miembro de la familia Madrigal, al cumplir 5 años, recibe un don mágico que ayudará a la comunidad. Para celebrar que el niño obtuvo un don, la familia Madrigal decide tomarse una fotografía inmortalizando el momento, pero la única que decide no aparecer en el cuadro es Mirabel. Comienza una canción titulada Un regalo mágico, en donde la protagonista nos relata su sentir al saber que es la única Madrigal sin don. Cuando comienza a cantar, el tiempo parece no tener sentido e incluso se hace más lento. Mirabel es la única que puede moverse libremente y cambia la velocidad del tiempo entre más avanza la canción. O sea, la colombiana inconscientemente hizo presente uno de sus poderes al sentirse triste e incomprensible. Seguramente estás pensando que es parte solo del video de la canción. Puede que estés en lo correcto o a lo mejor no lo estés, ya que la película nunca nos deja en claro que Mirabel no tiene poderes. Únicamente nos dice, la vela no le regala una puerta mágica y solo por eso los Madrigal asumen que la chica no tiene poderes. Sin embargo, todo esto tiene una explicación que la misma película nos lo da. ¿Por qué Mirabel no recibe una habitación mágica? Más adelantito del video te la revelaré. ¡Estáte atento a ella! Aparte de contar con la habilidad de detener el tiempo, tiene otro poder que también está relacionado con el tiempo, cosa que es vista justo después que Mirabel termina de cantar un regalo mágico. Por unos instantes, la protagonista mira lo que sucederá en un futuro cercano. Entra a una especie de modo donde todo está en completo silencio, a pesar de que a unos metros se ubicaba la celebración de Antonio. Mediante este modo miró su propio futuro. Al inicio del trayecto, una de las tejas anaranjadas de la casita se cae al suelo y se rompe, llamando la atención de nuestra protagonista. Ella se acerca lentamente para tomarlo y al hacerlo se lastima la palma de la mano. Aquí podemos asimilar que su predicción es a un nivel hiperrealista, puesto que esta herida la sigue conservando después de dicha visión. Luego de esto, todo comienza a ir de mal en peor. Unas grietas amenazadoras inician a cubrir el piso y las paredes de la casita, dirigiéndose rápidamente hacia la vela que la mantiene encendida, en la ventana de la habitación de la abuela, cosa que provoca que la luz de la vela empiece a flaquear por el movimiento de las grietas, junto con la luz que tiene cada habitación. Todo esto que la mina presenció fue exactamente lo que presenciamos en las escenas finales de la película. Algo que afirma que esto es el poder oculto que ella posee, es dado que cuando va a buscar ayuda, las grietas han desaparecido. Probablemente pienses que esto no quiere decir nada. Ok, entiendo. Quizás eres una persona escéptica. Pero esta otra escena seguro te hará cambiar la idea. Luego de la mencionada escena, Mari se va a mimir. Al cerrar sus ojos, vuelve a mirar la predicción. Esto indica que tal habilidad mágica es parte de ella, mas no sabe controlarlo. Si esto no fuera así, no volvería a ver la visión a cerrar los ojos. Mirabel, entonces, posee también el poder mágico de ver hacia el futuro de una manera realista, y conocer de antemano lo que puede pasar a su alrededor. Esta otra habilidad mágica estaría explicando el por qué Mirabel no obtuvo una habitación mágica. Durante el desarrollo de la película nos relatan que Mirabel no tiene ningún don, puesto que la casita no le otorgó una puerta mágica. Según esto, la familia Madrigal piensa que ella es otra chica ordinaria del montón. La verdad oculta aquí, Mari no recibió una de las tales habitaciones ya que no lo necesitaba. Es decir, la mina iba a ser el reemplazo de la abuela Alma. O sea, sería la heredera de los terrenos de la abuela. Existen muchas pruebas que respaldan lo que estoy presentando. Vamos con la primera evidencia. De todos los Madrigal, solo dos miembros de la familia cuentan con la habilidad de comunicarse con la casita. Ellas son Mirabel y Alma. Ningún otro familiar tiene la habilidad de entablar alguna clase de comunicación con la casita. Miren estas escenas como prueba. ¿Cómo se salvó un milagro? ¿Qué le está pasando al milagro? Además, este hogar ayudó en varias ocasiones a Mirabel. Incluso esta última parece entender con mayor facilidad los pensamientos de la construcción mágica. Algo que hace a la colombiana un personaje único y especial. La segunda evidencia la tenemos en la abuela. Y este personaje da a conocer por ella misma que el milagro, la casita, era para Mirabel. Solo que no quería aceptarlo. Aunque estas no fueron exactamente sus palabras. Pero en resumen fue lo que dio a entender. Sus verdaderas palabras fueron estas. Y tenía tanto miedo de perderla que acabé olvidando. ¿Para quién debía ser ese milagro? Yo lo lamento tanto. Es más, al final de la película Bruno le dice a Mari. Tú eres nuestro don. Cree en ti. Frase que le da más creibilidad a lo que estoy exponiendo. Tú eres nuestro don. Cree en ti. En conclusión, Mirabel no necesita una puerta mágica porque no necesita un cuarto. Ella, en ser el enorme don de la familia Madrigal, toda la casa se convierte en su propiedad. Es obvio que ella estaba destinada a ser el reemplazo de la abuela. Y por eso sentía resentimientos a su nieta. Ya que no quería perder el milagro que ha vivido con ella por todo este tiempo. Esto explica por qué Alma trataba de la patada a su nieta. También explica la razón que la abuela se había olvidado para quién era el don. Debido que la casita, la vela, el encanto y el milagro estuvieron destinados a ser propiedad de Mirabel. En este punto del video podemos decir con ciencia cierta que Mirabel sí recibió un don. Y no solo un don, sino que fue bendecida con muchos dones mágicos. No olvides comentar los emojis que expresen tu opinión sobre nuestra teoría. O si te hace mejor, puedes escribirla. Tú vas a mostrar cómo la madre Gothel consiguió la torre donde escondió a Rapunzel por 18 años. Comenta. ¿Cómo crees tú que Gothel consiguió la torre? En la película Enreados vemos que la torre está un día lejos del reino de Corona, pero corriendo a caballo se puede llegar en unos minutos. Y la prueba la tenemos al comienzo de la película, donde vemos a Flynn con los hermanos Stavinton salir corriendo del castillo porque se habían apoderado de la corona. Escenas después vemos que Flynn y el caballo Máximo se caen de una alta montaña. Segundos después Flynn descubre una puerta secreta. Igual que en las escenas finales de Enreados vemos que Flynn y Máximo llegan en unos minutos a la torre. Esto pudo ser un gran error de la película o es que ellos encontraran un camino corto. El punto donde quiero llegar es que la torre estaba cerca del castillo y por eso Rapunzel puede ver las linternas cada vez que cumple años. Y digo que estaba cerca de la torre porque en un episodio de la serie de Rapunzel la torre fue destruida. Al igual que el amor que le tenía a mi crush, pero fue destruido cuando lo vi con otra. En un episodio de la serie nos muestra un mapa completo de la ciudad de Corona y ahí podemos ver que la torre estaba en la misma ciudad de Corona. Pero en un lugar secreto, por eso las personas buscaban y buscaban y no encontraban a la princesa perdida. En el mapa podemos ver que al lado de la torre quedan varios lugares, pero un lugar que nos llamó la atención es Corona Antigua. Posiblemente en este lugar la madre Gothel compraba todas las cosas que ella y Rapunzel necesitaban, como ropa, comida y otras cosas. Al otro lado del mapa está el reino de Corona y acá está la torre de Rapunzel. Incluso a un lado está mi casa y acá está la tienda del señor de la tienda. Hay pedifiado unas galletas hace dos meses y hasta ahora no las he pagado. Soy una chica mala. Nadie de Corona, ni siquiera los gobernantes, ni mucho menos los reyes sabían que existía una torre oculta en medio del bosque. Porque esta torre secreta que Gothel encontró fue construida desde hace años, décadas o posiblemente siglos. La forma como Gothel descubrió la ubicación fue nada más y nada menos que por un diario. Yo sé que la respuesta no fue épica ni emocionante, pero la quiso dramatizar un poco. El diario que la madre Gothel leyó fue precisamente el diario secreto del ex rey de Corona, Herr Herson. En el episodio llamado Engaños Revelados nos muestra unas escenas al comienzo del episodio donde explica que en la antigua Corona reinaba el rey Herr Herson. Y en esos momentos Corona estaba en combate contra el reino rival, Saboria. Y este rey había mandado a construir un complejo sistema de túneles subterráneos para que los guerreros y suministros pudieran llegar a todas partes sin que nadie se diera cuenta. Después dibujó un detallado mapa de los túneles en un secreto y seguro diario para que solamente los gobernantes y los reyes de Corona conocieran las ubicaciones y hasta dónde llegan cada uno de estos túneles. Actualmente en la serie, el diario está en un lugar secreto en el castillo y está altamente protegido por los guardias. Aquí está el clip de este episodio para que ustedes lo comprueben. Hace unos siglos, Corona estuvo varios años en guerra contra su reino rival, Saboria. El rey de Corona entonces, Herr Herson, creó un complejo sistema de túneles para que los guerreros y los suministros llegaran a todas partes. Después dibujó un detallado mapa de los túneles en un secreto y seguro diario. Estoy 100% segura que la madre Gothel leyó este diario y luego cuidadosamente arrancó la página donde estaba la ubicación de la torre, para que nadie de Corona conociera la ubicación de la torre. Existen tres pruebas que confirman lo que estoy diciendo, las cuales te voy a mostrar ahora mismo. La primera prueba la vemos en las escenas del comienzo de Enredados, cuando Gothel va a apoderarse de Rapunzel. Ella entra y sale del castillo desde una entrada secreta sin que nadie se dé cuenta. La única manera en la que ella pudo lograr esto fue por los túneles subterráneos. Si se hubiera escapado por una de las salidas del castillo, la hubieran detenido los guardias. Al igual si hubiera entrado por una de las puertas del castillo, iba a suceder lo mismo. Tal vez estés pensando que ella entró y salió del castillo por arriba, así como Flynn y los hermanos Stavintón. Esto es imposible, dado a que las escenas se llevan a cabo en la noche y sería difícil que ella entrara al castillo a esa hora. Aparte no creo que la madre Gothel dijera YOLO y se escapara por arriba del castillo corriendo, llevando a la niña Rapunzel en sus manos. Esto sería aún más difícil y peligroso para Gothel y Rapunzel. La segunda prueba la podemos ver si escuchamos cuidadosamente las palabras que Flynn nos dice al comienzo de enredados. Él dice que la madre Gothel usó los poderes de la flor mágica para mantenerse joven por cientos de años. Esto no solo quiere decir que Gothel estaba viva, sino que también estaba viviendo en el antiguo corona durante el reinado del rey Geherson. Y presenció que él mandó a sus guerreros a construir estos túneles subterráneos. Y ella sabía que el rey tenía un diario secreto donde tenía un detallado mapa de todos los túneles. Gothel no solamente leyó este diario, sino que también lo estudió muy bien. Porque en un episodio de la serie, Rapunzel nos dice que para que las personas puedan pasar por los túneles, sin que les suceda nada malo, deben de entender perfectamente todo el contenido del diario. Debido a que los túneles están llenos de diferentes trampas peligrosas y tan solo un mal paso puede activar una de estas trampas. Por eso los túneles fueron olvidados. La tercera y última prueba la vemos y analizamos detalladamente la construcción de la torre. Nos daremos cuenta que la torre no tiene una simple construcción, debido a que tiene puertas secretas. Además, la ubicación está oculta porque la torre está ubicada dentro de una gran montaña. Y la única manera de llegar a la torre es por medio de una cueva cuya entrada está oculta por plantas colgantes. En la película vemos que la torre tiene una entrada cubierta de piedras. Y en la serie nos revela que la torre tiene una puerta con escaleras que llegaban hasta arriba, donde Gothel y Rapunzel vivían. La puerta ni las escaleras nunca las vemos en la película. Esto nos comprueba que esta torre no fue construida para ocultar a Rapunzel, sino que para que los guerreros del rey Geherson tuvieran a donde pudieran vivir ocultos y guardar suministros. Si la madre Gothel hubiese mandado a construir esta torre, no tuviera lógica, porque muchas personas iban a saber que estaban construyendo una torre oculta en el bosque. Dado a que los constructores iban a llamar mucho la atención al llevar los materiales, y estas mismas personas le iban a decir a los reyes de Corona. Esto iba a hacer que la ubicación de la torre fuera descubierta por casi todas las personas. Aparte, si los reyes se enteraban que estaban construyendo una torre oculta en el bosque, no lo iban a permitir. Seguro que había constructores discretos o criminales que podían lograr hacer este trabajo sin que nadie se diera cuenta. Pero no creo que Gothel estuviera realmente dispuesta a confiar en alguien. Peor aún, donde ella iba a vivir en ese lugar oculta de todas las personas. La princesa Moana es más que una princesa Disney que rompió los estereotipos. Ella es una semidiosa, lo cual le rodea muchas teorías. Sin embargo, según los recientes rumores que andan rodando en internet, Moana falleció al comienzo de la película y todo lo que vemos en la historia es su transición al cielo. Lo más deprimente de esta situación es que existen muchas señales que respaldan el rumor. Por lo tanto, hoy te vamos a presentar pruebas que estarían afirmando la conspiración. Comenta el emoji triste si realmente crees que Bayana se fue a mimir. Coloca los emojis de payasos si piensas que es solo un rumor. El rumor toma pie es cuando Moana emprende su aventura. Ella se echa camino porque la tribu de su padre se estaba quedando sin los alimentos necesarios para poder subsistir. Acorde con la historia, esta chica es la indicada para restaurar el corazón de Teofiti puesto que es una especie de descendiente de la mismísima diosa Fiti. Por este motivo, la diosa y Bayana comparten un increíble parecido. De la historia, Moana decide tomar uno de los botes escondidos de la tribu que su abuela le muestra antes de despedirse de la vida. Sale a la aventura, pero las cosas no resultan como es esperado. En una parte del viaje, una enorme tormenta comienza a golpear el barco de Moana y agitar fuertemente las aguas, volcando su medio de transporte y hundiéndola en el medio del océano. Es aquí donde se centra el rumor. Se dice que Moana se fue a mimir en este punto de la película. El paso de su viaje es por lo que obligatoriamente tiene que pasar para poder ascender al cielo, entrar a la gloria. Como cite al inicio, existen varios detalles que respaldan esta teoría, así que los repasaremos uno por uno. La primera señal que afirma esta tragedia es la isla donde llega Moana. Al terminar la tormenta, las olas del océano las llevan a una isla que está lejísimos de casa que a principio parece ser desierta. Mucha gente piensa que esta isla no está anclada al mundo real dentro de la historia, sino que es un lugar del más allá en el que habitan espíritus chocarreros y deidades de la cultura Motunui. Esto explicaría por qué la princesita Bayana llega al lugar sin ningún dolor, herida o rasguño, y el por qué Maui puede comunicarse con ella sin ningún tipo de dificultad, dado que este grandulón es una especie de dios mágico que tiene la habilidad de cambiar el cuerpo. Este factor haría imposible que un dios pueda hablar con Moana, una chica supuestamente ordinaria. En otra manera de contar el cuento, Moana al llegar a la isla obtuvo un tipo de poder mágico. Un ejemplo es cuando el grandulón encierra a Ana en la cueva y la entrada a la sierra con una enorme roca. Entonces es visto que tiene un tipo de fuerza sobrenatural. La fuerza que sustenta no es natural, debido a que la semidiosa mueve la roca sin nada de complicaciones. Aparte si nos guiamos con la hipótesis que el mismo film nos dio a conocer sobre tal lugar menciona que solamente las personas que han muerto pueden llegar a esta mítica isla, dándonos a interpretar que la morenita chula se fue a hacerla a mi misión. La segunda prueba es el espíritu de su abuela. Como relaté hace un momento atrás, la abuela Tala se fue al eterno descanso. No obstante, esto no evitó que Bayana la siguiera mirando y teniendo comunicación con ella. A partir de que la princesa abandona la isla misteriosa, obtiene la habilidad de ver una increíble y gran mantarraya que ilumina el camino con la intención de que Moana la siga para llevarla a su destino. Se cree que este animal se materializó a base del alma de su difunta abuela, quien tenía tatuada una mantarraya en la espalda. En consecuencia, explica perfectamente por qué viaja de esa forma por los vastos océanos enseñándole el camino correcto a la nieta. Incluso en numerosas ocasiones, Moana habla con Tala para preguntarle qué hacer en situaciones que se le complica concluir la misión. La visión de la mantarraya se repite en múltiples veces en el recorrido de la princesa. De modo que la conexión con el mundo espiritual está más presente que nunca a paso del tiempo del film. La tercera señal son los seres míticos. A lo largo del dichoso camino encuentran una gran y curiosa tribu de piratas cocos llamados Kakamora que también buscan el corazón de Tefiti que Moana guarda en su collar. Estos pequeños amigos jamás parecen tener características humanas, literalmente solo son cocos con extremidades regordetas y de color morado. Además de que no tienen ojos y sus bocas y facciones pueden cambiar mágicamente relacionado con la pintura tribal que cubre sus rostros peludos. Tanto Moana como Moe logran escaparse de estos peligrosos pequeñines y comienzan a confiar más en el uno del otro. Dado aquel inicio de la aventura, tanto Moe como Moana tenían demasiados choques emocionales pues se negaban a cooperar el uno con el otro. Especialmente Moe al presumir de sus logros y creerse un semidios perfecto. El semidios le menciona que para regresarle el corazón a la diosa de la creación, debe recuperar su anzuelo gigante que le brindaba sus poderes de transformación. Cosa que se perdió hace tanto tiempo en las profundidades del océano. Esto obliga a que ambos viajen a Lolatai, el reino de los monstruos, donde mora un enorme cangrejo brillante de nombre Tamatoa que conservaba el famoso gancho de Moe. Después de una difícil batalla, los chicos salen victoriosos recuperando el anzuelo. Cabe de mencionar que desde todo este punto de la película, Moana no vuelve a interactuar con otro humano desde que dejó la mítica isla de sus ancestros. La cuarta prueba es la falta de heridas. En muchas partes de la película, los problemas se les presentan constantemente a nuestros protagonistas. En cuanto a Moe, es normal que su resistencia y fuerza sea muchísimo más que cualquier personaje animado, debido a su estado de semidios. Por otro lado, nos muestran que Moana es solamente una chica de una tribu que es ágil, fuerte y valiente. A pesar de tales atributos, no la hacen lo suficiente fuerte para soportar toda la brutalidad que contiene el viaje. En muchas partes de la historia, Ana sale ilesa de situaciones que fácilmente pudieron haberla dejado muy malherida, incapaz de seguir adelante o simplemente mandarla a la mimición. La única razón que se nos viene a la mente es que, como ella ya estaba en mi vida, ya nada podía hacerle daño. Se puede decir que en la transición al cielo, su propósito antes de ir al mundo espiritual y vivir tranquilamente la eternidad, era salvar a su pueblo y devolverle el corazón a la diosa. Con todo lo que les acabo de presentar, todo señala que Moana perdió la vida en la tormenta. Sin embargo, se cree que como esta princesa perdió el collar mágico en el océano durante la tragedia, como Tefiti es la diosa de todos los océanos, eventualmente encontró el collar donde conservaba protegido el corazón. Concorde a la leyenda, crear vida es otro de los poderes de la diosa, así que seguramente como apreció a su compañera descendiente que le ayudó a encontrar el corazón, le regresó de nuevo la vida a Moana dejando que regrese con su gente y sea la matriarca que ellos necesitan. En este video donde vamos a ver la teoría que confirma que Ana tiene superpoderes igual como Elsa y Rapunzel, te voy a mostrar todos los detalles que comprueban esta teoría. Al comienzo de Frozen vemos que Ana quiere jugar con Elsa, pero ella no quiere, sino hasta que Ana le dice que van a ser un muñeco de nieve, es entonces que se levantó Elsa de la cama y fueron a una habitación donde Elsa la llena de hielo. En una de esas escenas vemos que Elsa se resbala con el hielo y se cae. Para evitar que Ana caiga en el suelo, le tiró hielo pensando que se iba a convertir en nieve. Sin embargo, no fue así, ya que accidentalmente la energía del poder que Elsa tiró chocó con la cabeza de Ana. En este momento es donde empieza la teoría de que Ana tiene superpoderes. El poder de Ana es muy diferente al de Elsa, ya que su poder es de fuerza y resistencia. Hay muchos detalles que pueden comprobar esta teoría. El primer detalle es que cuando Ana fue golpeada con la energía del hielo y sus padres la llevaron con los trolls donde la curaron, haciéndole olvidar partes de sus recuerdos, es posible que también le hayan suprimido las habilidades de los poderes que se encuentran en el cerebro. Si miramos este detalle desde las partes del cerebro, vamos a entender de que los recuerdos se guardan en tres partes del cerebro. Una de estas partes es el lóbulo frontal, la amígdalas y el último se llama hipocampo. Hago una pequeña pausa para aclarar un pequeño detalle, porque de seguro que debes estar comentando ahora mismo. Ana no es una persona humana, sino un dibujo animado, y por eso ella tiene mucha fuerza y extraños comportamientos. Lexi no te comes los mocos, xddd742. Tienes mucha razón, Ana es un personaje animado y no una persona humana. Sin embargo, aunque ella es un personaje, no quiere decir que los creadores no le hayan agregado algunas características humanas, para que Ana sea un personaje con muchas curiosidades. Volviendo al tema, cuando una de estas partes es dañada o modificada, así como Pavi le hizo que Ana olvidara muchos de sus recuerdos, sufren de varios problemas emocionales y de memoria. Por eso mismo cuando Hans le pide que se case con él, ella acepta inmediatamente sin pensarlo. Y esto es debido porque no puede controlar bien sus emociones. Y de seguro que cuando Ana fue llevada con los Trolls, no había desarrollado naturalmente su poder de fuerza y resistencia, así como Elsa. Tal vez ella necesitaba tener más edad para desarrollar natural su poder. Basta con tanto bla bla bla. Ahora te voy a presentar las escenas donde Ana demuestra su poder de fuerza y resistencia. Al principio de Frozen, vemos que Ana está feliz porque es el día de la coronación de Elsa. Cuando Ana sale de la ventana, ella se empieza a suspender, como que no pesará nada. Luego ella va a una habitación donde hay chocolates y un pastel. Ana agarra una estatua de piedra que de seguro debe de pesar más de 50 kilos, y la tira accidentalmente por el pasillo sin hacer ningún esfuerzo. En la otra escena, podemos ver que Ana está tratando de desarrollar su superfuerza. Cuando ella sale a buscar a Elsa, miramos que ella se cae del caballo porque el caballo se asustó. Ana cae debajo de un enorme pino, que está doblado hacia abajo por la gran cantidad de nieve que tiene encima. Si prestas atención, vas a ver un detalle pequeño, que nos muestra su gran fuerza, ya que cuando Ana jala una rama del pino, el pino se endereza rápidamente. Tal vez tú estés pensando que el pino estaba a punto de enderezarse, y por eso se enderezó rápidamente. Sin embargo, más adelante te voy a mostrar que ella lo vuelve a hacer otra vez. En la escena donde Ana conoce a Kristoff, vemos que él quería comprar zanahorias y cuerdas, pero no lo pudo comprar porque no tenía suficiente dinero. Luego que Oaken lo saca de la tienda, Ana decide comprarle las zanahorias y las cuerdas a cambio de que la lleve donde está Elsa. Antes que ellos fueran a donde está Elsa, miramos que Ana entra al lugar donde está el pobre de Kristoff. Aclaro que le digo pobre a Kristoff porque no tiene dinero. ¡Así como yo! En ese momento que Ana entra a ese lugar, ella le tira una bolsa donde llevaba la cuerda y un pico de fierro. Aproximadamente debe de pesar esa bolsa como 30 kilos, pero ella se lo tira como si estuviera tirando una pelota. Segundos después, ella le tira una bolsa llena de zanahorias como que no tuviera nada dentro. Esta bolsa llena de zanahorias pesa alrededor de 10 a 15 kilos y Ana lo tira como que no pesara nada. Cuando Ana y Kristoff van en camino hacia donde está Elsa, se encuentran con algunos lobos. Ana quería ayudar a Kristoff a asustar a los lobos, pero él no la deja. Pero Ana no aguantó las ganas y agarró un objeto para golpear a los lobos. En el momento que ella golpea a un lobo, lo golpea tan fuerte que lo manda volando. En esta escena nos demuestra su gran fuerza inconscientemente y también nos muestra otra cosa. Y es que ella no puede controlar bien sus emociones, dado a que es uno de los efectos secundarios cuando una de las partes del cerebro donde guardan los recuerdos es dañada o modificada. Después que Ana habla con Elsa, Elsa ordena al monstruo de nieve que los corra de su castillo de hielo. Ana y Kristoff van corriendo por el bosque lleno de nieve y Ana mira un pino que está doblado hacia abajo por la nieve y lo vuelve a enderezar, pero esta vez con el propósito para golpear al monstruo de nieve. Esta es la segunda vez que lo hace y lo hace sin ningún esfuerzo. Momentos después, Ana y Kristoff se ponen en la cintura la cuerda que Ana compró con Oaken y se tiran desde la montaña, pero el monstruo de nieve agarra la cuerda y los empieza a jalar hacia arriba. Entonces Ana corta la cuerda. Esta cuerda no es como cualquier otra cuerda, ya que es una cuerda muy resistente y gruesa, que avanza a soportar dos personas, pero Ana la corta tan solo con una mano. Esta super fuerza no solamente lo tiene en los brazos, sino en las piernas también, porque cuando Ana y Kristoff iban por el bosque, se encuentran con Olaf y a Ana le patea la cabeza y sale volando. Aunque Olaf es un muñeco de nieve, no quiere decir que su cuerpo no pese nada. El peso de Olaf debe de ser de 20 a 25 kilos, hasta puede pesar más. Su cabeza pesará como 4 kilos. Y Ana pateó su cabeza tan fuerte que lo manda volando hacia arriba, como una pelota de fútbol. Por último, donde podemos ver claramente sus poderes, son en las escenas donde ella nos muestra su super fuerza. Al final de Frozen, vemos que Ana golpea al malvado de Hans, muy fuerte que lo saca del barco. Además, cuando Hans trata de hacerle daño a Elsa, Ana se mete en el medio para proteger a Elsa, y se congela. Hans la golpea y él sale volando. Esto nos demuestra que el cuerpo de Ana es muy fuerte, dado que no se rompió. Incluso, cada vez que veo esa escena me da escalofrío, porque pienso que ella se va a romper en pedacitos. Ya te he mostrado las escenas donde muestra su super fuerza inconscientemente. Ahora, te voy a mostrar las escenas donde ella nos muestra su super resistencia. Este poder se puede ver durante la mitad de la película, pero nosotros no nos damos cuenta de su super resistencia. Este poder se activó cuando Elsa le tira energía de hielo accidentalmente al corazón, y desde ese momento ella se iba a empezar a congelarse poco a poco. Si Ana no hubiera tenido el poder de super resistencia, no hubiera aguantado tanto tiempo viva. De seguro que tú estás pensando de que al final de Frozen, Ana se congeló. La respuesta para tu pensamiento es de que, aunque los superhéroes tengan superpoderes, ellos siempre van a tener un límite que no pueden rebasar. Por ejemplo, el Hombre Araña tiene superpoderes. Uno de estos poderes es la superfuerza. Sin embargo, en la segunda película de él, vemos que el Hombre Araña detiene un monocarril que transportaba gente. El esfuerzo que hizo él fue tan grande que él se terminó desmayando. El punto donde quiero llegar es de que no importa si un personaje es un superhéroe con superpoder. Si ella o él lleva su poder al límite, se van a desmayar por tanto esfuerzo que hizo. En el caso de Ana, su cuerpo se congeló porque no pudo resistir más, ya que ella estaba aguantando dos tipos de frío. El primero era de su corazón, el cual estaba haciendo que se fuera congelando poco a poco. Incluso su cabello se volvió blanco. No, aparte, ella estaba soportando el frío que Elsa estaba generando. Y este nivel de frío cada vez era más alto, porque Elsa no podía controlar sus poderes. Además, cuando Hans le dijo a Elsa que Ana había fallecido, Elsa se puso triste, lo cual hizo que el frío aumentara de nivel. Ana utilizó su superpoder de fuerza de sus piernas para poder caminar lentamente y la resistencia para soportar el gran frío, para llegar donde estaba Elsa y salvarla. Con todos estos detalles que les he presentado, podemos ver si esta teoría de si Ana tiene superpoder es verdad o falso. Primero, antes de todo, es muy impresionante de que Ana tenga un nivel de fuerza y resistencia muy alto. Dado a que ella es una princesa con un cuerpo normal, que no tiene ningún detalle que nos indique que ella haga ejercicios para ganar fuerza y resistencia. Si Ana hiciera ejercicios para ganar fuerza y resistencia, ella tendría un cuerpo fitness. Pero, aunque ella hiciera ejercicios para ganar fuerza y resistencia, no le llegaría el nivel de fuerza y resistencia que ella nos muestra durante Frozen, debido a que su fuerza y resistencia no es natural para un personaje como Ana. Un detalle que vemos al comienzo de Frozen, que tal vez nos pueda confirmar que esta teoría sea verdad, es cuando Elsa le tira la energía del hielo en la cabeza a Ana. Vemos que su papá, el rey Agnar, tiene un libro donde le indica qué tiene que hacer si un día sucede un accidente similar a lo que le sucedió a la princesa Ana. Luego, cuando ellos están con los trolls y le pregunta a Pavi y a Agnar si los poderes de Elsa es de nacimiento o hechizo, el rey Agnar le responde que es de nacimiento. Gracias a esa respuesta y al libro, esto nos indica que en la familia del rey Agnar ha existido otras personas con superpoderes y Ana probablemente sea una de estas personas. Dime en los comentarios si tú crees que Ana tenga superpoderes o solo piensas que Ana solo tiene fuerza y resistencia porque ella es un personaje animado y fue creada así solamente para darle más curiosidades a Frozen. Cuando miramos Encanto por primera vez, quedamos fascinados con los personajes. El día de hoy te voy a presentar algo que posiblemente no has visto ni escuchado. Por ejemplo, Dolores va a tener un romance con un chico que es descendiente del abuelo Pedro. Sí, esto se escucha raro y delicioso a la misma vez. También hablaremos sobre que Encanto obtuvo tres hermosas princesitas chulas. Una de ellas es Isabela, la segunda es Mirabel y la tercera está relacionando... No te vayas del video porque hoy vas a saber esto y un montón de cosas más. Una cosa que durante el proceso de la película nos deja ver en modo subliminal para que no muchos lo descubran y aquellos quienes se den cuenta y lo hagan público no tengan tanta credibilidad delante de la gente. Estoy hablando del pequeño pueblo de Encanto. En las escenas en las cuales nos llevan al trasfondo de la abuela, de la época cuando era una mujer joven y conoció el amor de su vida, nos da un vistazo rápido de las personas del pueblo. Con facilidad apreciamos que eran muy pocos habitantes que moraban en el lugar. Cuando escaparon del conflicto, la población disminuyó un tantito más. Este hecho nos lleva a decir que Isabela se iba a casar con un chico que es parte de la familia Madrigal. Te explico mejor. El pueblo de por sí era pequeño y se hizo más pequeño cuando se hizo el merequetengue que ocurrió. Hay señales que indican que cada pareja tenía varios hijos con el fin de poblar el pueblo. Quizás algunos hombres tenían doble familia en secreto. Cabe la posibilidad que el marido de la abuela haya tenido una doble vida durante que estaba con ella. O sea, era un don Juan. Le gustaba tener más de una vida amorosa al mismo tiempo. Uno de esos amores era la señorita Guzmán, mujer cercana a la familia Madrigal. Como prueba de esto está el dichoso hijo de la señorita, Mariano. Este galante parece muchísimo al abuelo de Mirabel. Observen las imágenes. Los dos chicos son casi idénticos. La forma del rostro, nariz, peinado, cejas, ojos y de la barba son casi lo mismo. Si quieren ver mejor las fotos, retrocedan un poquito hacia atrás, dado que ya las quitaré. Solamente que el pretendiente de Dolores e Isabel está un poco más desarrollado de cuerpo que el abuelo. Si esto lo complementas con que las personas del pueblo se estaban reproduciendo lo bestia, las posibilidades aumentan aún más que este chico sea descendiente del abuelo, haciéndolo pariente cercano de la familia Madrigal. Incluso, él también es mágico. En la escena, Doña Guzmán menciona que Mariano tiene el don de cantar. Pues bueno, la verdad es que, ya que todo el mundo aquí tiene un talento, mi Mariano quiere comenzar con una canción. Lo más turbio de lo dicho es que Dolores al final del fin iba a iniciar un romance con él. La chismosa será novia de un chico que forma parte de la familia Madrigal. Con esto ya tienes un mejor punto de vista al respecto con la tercera opción que mencioné. No olvides comentar tu respuesta de la pregunta relacionada con Dolores. Al escuchar lo que estoy a punto de relatar, vas a pensar que estoy igual de loca que tu ex. Sin embargo, te pido que me escuches porque tengo datos que lo respaldan. El personaje de Peppa se ha compuesto por muchos elementos, su poder mágico, lo estérica que es, entre más cosas. Si eres fan de las princesas Disney, en específico de la cabecita de oro, la Rapunzel. Estoy segura que te pasó por la mente que la tía Peppa se parece a Rapunzel. Pues déjame decirte que no es una loca suposición tuya. En realidad, Peppa comparte un gran parecido con raps. Si apreciamos imágenes de ambas preciosuras al mismo tiempo, será más evidente lo mencionado. No sé ustedes, pero para mí la tía histérica tiene mucho en común con la greñuda. A primera vista, lo que delata rápido es el parecido del rostro, pues las dos mujercitas tienen exactamente la misma cara. Es redondo, cejas largas de color marrón, la boquita es casi la misma nada más que cambia el color de labial, el tamaño de los ojos son los mismos, hasta conserva el mismo color, únicamente que el de Peppa es verde oscuro y Rapunzelina verde claro. No obstante, el efecto que hace perder un poco el parentesco de raps en Peppa es la edad. La tía mágica tiene aproximadamente 45 años, cosa que se nota por ciertas arrugas que están en el rostro. Por fin tengo una idea de cómo luciría raps con 45 años, por lo que veo sería hermosa. Creo que voy a llorar de felicidad. Al fin tenemos una Rapunzel latina. Disney hizo realidad el sueño de muchas personas. Igualmente, Peppa comparte una animación con la greñuda. Cuando Gothel se va a mimir, al tropezarse, la rubia levanta sus brazos hacia adelante en señal de alto a causa de la tragedia que están presenciando. La tía hace lo mismo. Cuando la vela se apaga, levanta los brazos del mismo modo que Rapunzel. Entre fanáticas de ambas películas, podemos decir que Rapunzel es la tía de Mirabel, puesto que la rubia y Peppa comparten la animación y el diseño del rostro. Son casi el mismo personaje. ¡Qué vida tengo! Pero es la amiga de la buena. Colombia obtuvo tres princesas en una película. Mirabel, Isabel, que hasta incluso le llaman princesa. Presumida. ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? Y por último, la tía Peppa. Ella se puede considerar como princesa porque su diseño físico fue inspirado en Rapunzel, quien es 100% princesa Disney. En México únicamente tenemos a Miguel. Chabel, ¿qué tiene aspecto de alguien que gasta la beca en Free Fire? Si eres de Colombia, comenta el emoji de tu hermosa bandera para darnos a saber si estás feliz que tienes tres princesas Disney colombianas. Dolores resultó ser un personaje demasiado interesante. Tristemente no conocemos más de su trasfondo ni cómo era su día a día. Esto llevó al fandom a llevarnos a analizar las cosas y sacarnos las propias conclusiones. Y oh my god, papus. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Terminamos descubriendo cosas que van más allá de lo que podemos imaginar a simple vista. Para iniciar, Doloresito no tiene un final feliz de tal modo como el film nos hace creer. Según la predicción de Bruno Mars, dice... Muchos pensamos que dicho amor imposible era Mariano. Observando las cosas te darás cuenta que la chismosa no tendrá noviazgo con él. Y si lo tienes, será por un corto tiempo que ni llegan a casarse. En las últimas escenas de la película nos hacen guiños que se harán realidad. En los momentos que ambos chicos se conocen, la propia Dolores rechaza la propuesta de matrimonio del chico, asumiendo ella misma que este galán de telenovela es el amor de su vida. Y mencionaremos múltiples opciones que pudo haber ocurrido. Solo mencionaremos tres que destacan más. Primera, Dolores se apresuró mucho con sus sentimientos y al final entendió que Mariano no era el amor de su vida. Segunda, la morenita chula descubrió mediante sus oídos mágicos que Mariano le era infiel. La engañaba con otra chica. No olvidemos que este hombre sopo alegre. Le pidió a Dolores que se casara con él sin haberla conocido. Tercera, durante el noviazgo la chismosa descubrió que Mariano es pariente cercano de la familia Madrigal, haciendo imposible romance entre ellos dos. En un poquito más adelante del video hablaremos a fondo de esta última opción. Así que no te lo pierdas, pero piensa cuál opción es la correcta según tú. Cuando la tengas comenta uno, dos o tres, acorde con las opciones. Muchas personas piensan que los únicos familiares de Rapunzel son sus padres Ariana y Frederick y su esposo Eugene. En realidad, esta princesa tiene muchos familiares más, tales como hermanas, primas, incluso tiene hasta abuelitos. Pero todos ellos están ocultos. Lo más increíble es que estos familiares de la rubia se encuentran en distintas películas del universo Disney. Así que hoy te vamos a presentar quiénes son estos familiares que tiene Rapunzel. Si ya sabías de estos lazos familiares de Rapunzel, comenta un emoji feliz. Si no sabías nada, comenta el emoji triste. Ahora hablemos de los abuelitos de Rapunzel. Sí, lo sé, es increíble que Rapunzel tiene abuelitos. Y lo más genial es que los conocemos. Existen muchísimas pruebas que nos confirman que Ariana, madre de Rapunzel, es descendiente, específicamente abuela, de la mismísima princesa Bella. Así es, Bella y Adam son los tatarabuelos de la princesa perdida. Algunas de las pruebas más grandes que respaldan a la teoría es que los aspectos físicos de Ariana, Rap, Bella y de Adam son muy parecidos. Y ciertas cosas de Ariana y de la princesa fueron heredadas de sus abuelos, como el anillo de boda con el cual utilizó Eugene para pedirle matrimonio a la rubia. Además, la historia de la película y de la serie no están muy lejos de la historia de Bella y la Bestia, haciendo bastante posible esta teoría. Recordemos que la realeza en aquellos lejanos años tenía la extraña costumbre de tener familiares en cualquier reino en forma de reyes, princesas, duques o reinas. Así que nada de esto escapa de la realidad. Para comenzar, hablemos de un lazo familiar que fue confirmado delante de todos nosotros. Como recordarás, Cassandra es la compañera de aventuras de Rapunzel dentro de la serie. Cass es muy importante para la rubia y para la serie, dado que comparten algo más que aventuras. De hecho, comparten un pasado, ya que en su momento, cuando era niña, Cassandra fue abandonada por Gothel, su verdadera madre. Después de haberse apoderado de Rapunzel para llevarla a esconder en la alta y famosa torre durante muchos años, Rapunzel creyó que Gothel era su madre real, y así le llama durante mucho tiempo. Mientras tanto, Cassandra fue adoptada por un soldado del castillo y aprendió a servir a los reyes de forma eficiente. Podemos decir que Cassandra y Rapunzel son hermanas, o medio hermanas, o hermanas de sentimiento, debido a que las dos llaman mamá a la misma mujer. Y a pesar de que la bruja Gothel se portó mejor con Rapunzel que con Cassandra, y Cass le tenía un gran resentimiento a la rubia por eso, al final de la serie, estas dos chicas hicieron las paces y ahora se quieren como hermanas. No olvides comentar los emojis que vayan de acuerdo con esta teoría. Como todos saben, Rapunzel tiene dos mamás. Una es Gothel, quien se la arrebató a sus verdaderos padres y la adoptó como su única hija. La otra es la reina Ariana, la verdadera madre de la princesa. Pero, ¿se han puesto a pensar cuál de las dos mujeres es la mejor madre de Rapunzel? En este video lo vamos a descubrir, porque vamos a analizar la manera de cómo estas mujeres trataban a Rapunzel, y nos basaremos en tres formas de cómo cualquier madre se comportaría con su hija. Así sabremos quién es la mejor. El número uno es la educación de la hija. Número dos, ¿a quién de sus dos madres Rapunzel quiere? Y número tres, ¿quién de ambas madres trata mejor a Rapunzel? Al terminar de exponer cada tema, se le dará un punto a quien se lo merezca. Al final, la que tenga más puntos será la ganadora. Si crees que ganará la reina Ariana, comenta el emoji de corona. O si piensas que Gothel será la ganadora, comenta un emoji de corazón color negro. Comencemos con la educación. Al parecer, Gothel educó bien a Rapunzel considerando los estándares de aquellos años en los que se desarrolla la historia. La princesa aprendió a ser autosuficiente, a cocinar y a coser su ropa, además de llevar una vida con buena alimentación y ejercicio. Con decirles que la muchacha hasta salió buena para hacer velas. Ella es muy educada, aunque también es capaz de defenderse de quien la amenace. Todo esto que sabe hacer le ha permitido salir a Irosa en algunas batallas que pueden verse en la serie animada. Se ha enfrentado a personajes muy peligrosos como villanos y a Santiri, que es como un demonio que da mucha lata. Ella siempre sale ganadora usando como protección su larga cabellera y un sartén. En otras palabras, Rapunzel es una mujer fuerte dado a la manera como Gothel la educó. Mientras tanto, Rapunzel no aprende prácticamente nada con Ariana. Digamos que su más grande logro es el de saber el significado de una broma. Aunque esto en verdad es explicado por Cassandra, quien, dicho sea de paso, es la hija biológica de Gothel, quien fue abandonada cuando se apoderó de Rapunzel. Para que se entienda más fácil, Rapunzel no aprende mucho de Ariana, pues cuando las dos hablan en realidad tocan temas que no le aportan demasiado a la joven princesa. Es Cassandra quien hace un poco más por la rubia. Esta chica es como su guía puesto que le enseña muchas cosas. Se puede decir que durante que vive en el castillo se vuelve un poco inútil porque no hace nada bueno. Cassandra hace casi todo por ella, como elegir la vestimenta que usará, lava y cose la ropa de Rapunzel. ¡Esas sí son amigas! Además, si te das cuenta, desde que Rapunzel regresó al reino con sus padres, no hace nada que le permita demostrar su autosuficiencia. Simplemente pinta cuadros y de vez en cuando hace actividades caritativas. Y cuando mucho, trata de hacer cosas para caer bien a quienes no la quieren. Aparentemente, con Ariana no tiene grandes cosas aprendidas. Por lo tanto, el primer punto es para… ¡GOTTEL! Ahora vamos con quién de sus dos madres Rapunzel quiere. Rapunzel estuvo viviendo por 18 años con Gothel hasta que llegó a Flynn Rider y le ayudó a conocer el mundo. En el tiempo que Rapunzel estaba en la torre, fue consentida por Gothel de muchas formas. Por ejemplo, le preparaba su comida favorita, le compraba pinceles para que hiciera sus pinturas. Además, le compraba libros donde ella podía leer historias que le hacían feliz. Todo ello logró que Rapunzel le tuviera a Gothel cariño como si fuera su verdadera madre. Después de haber escapado de la torre, durante la serie de las aventuras enredadas de Rapunzel podrás notar que hay momentos en que Rapunzel recuerda a Gothel con un cariño especial, aunque está consciente de que en ciertas ocasiones la llegó a tratar mal. Incluso, esa nostalgia hace que la princesa llore cuando la torre se destroza después de saltar desde lo más alto con sus amigos. No sabemos si llora porque recuerda todo lo que ahí pasó o porque con la torre se cayeron sus recuerdos. Por otra parte, Ariana se reencontró con Rapunzel después de 18 años y como buena madre, la reina ama a su hija de manera sincera y se preocupa por ella. Incluso, Ariana ha hablado con el rey acerca de darle más libertad a la princesa sin sobreprotegerla. Por su parte, Rapunzel tiene un gran respeto hacia su madre y la quiere mucho, hasta el punto que la princesa le ayudó a recuperar su memoria cuando la perdió. En este momento, he de considerar que se debe tomar en cuenta la opinión de la chica del cabello largo en lo que se refiere a sus sentimientos. A pesar de todo lo que se diga, Rapunzel quiere mucho a sus dos mamás. En este nivel, creo que es justo que declaremos un empate. Le daremos un punto a cada una porque Rapunzel quiere a Gothel y a Ariana. Esto se está poniendo bueno. Por último, vamos con quién de ambas madres trata mejor a Rapunzel. Aparentemente, Gothel trata bien a Rapunzel y su preocupación por ella la podemos ver en el capítulo 16 de la segunda temporada llamado Rapunzel día 1, en el que la princesa pierde la memoria y hace una lista de las recomendaciones que le dice su madre adoptiva. En el capítulo, ella se dice que Gothel le daba muchos consejos, aunque algunos de ellos no son del todo útiles, como cuidarse de la gente que le quiere robar su cabello, de las arenas movedizas, de la lavardiente y hasta de las tortugas mordedoras. Pero la gran mayoría de estos consejos era para que tuviera miedo del mundo exterior y no quisiera tener contacto con nadie más. Por otra parte, la reina Ariana se preocupa por Rapunzel y le da consejos, aunque la princesa no los entienda en la primera oportunidad, como en el capítulo 3 de la primera temporada, cuando la reina la impulsa a decidirse a cómo aparecer en el cuadro que le harán, diciéndole a su hija que no siempre nos define lo que podemos hacer, sino la persona que somos. Ariana en realidad no consiente mucho a Rapunzel, solo la trata bien, y aunque aparentemente no hace cosas muy especiales por su hija, sí se nota que le emociona hacer algunas actividades con ella, como en el capítulo 15 de la temporada 1, llamado El Camino del Sauce, en donde madre e hija van juntas a ver una lluvia de estrellas. No obstante, uno de los motivos más grandes que impulsó a la reina a hacer este viaje fue porque era su propio cumpleaños. Lo más tonto de esto fue que durante el viaje, la atención de la reina se centró en Willow, su propia hermana menor, y no en su única hija que por primera vez estaban teniendo una loca aventura juntas. Un momento más que Ariana muestra el interés por su hija es cuando le regala un diario para que en él, la joven princesa escriba sus aventuras. Con todo esto que les acabamos de mostrar, creo que tanto Ariana como Gothel merecen puntos, ya que ambas madres trataban bien a la rubia, y es por eso que les daremos un punto a cada una de ellas. Y con ello parece que tenemos una ganadora que es... ¡Gothel! La madre Gothel ha conseguido tres puntos y Ariana solo ganó dos puntos, haciendo ganadora a Gothel. Muchas gracias por acompañarme en esta loca aventura, espero que te haya gustado. Un gran saludo a todos los que interactuaron con el video. Si eres fan de Miraculous Ladybug, te invito a ver este video donde te enseñaré muchas cosas súper interesantes. Si quieres seguir viendo más videos sobre princesas Disney, he hecho un video muy especial donde revelo que las princesas Disney tienen lazos familiares con otras princesas. Por ejemplo, Elsa y Anna son primas de Rapunzel. ¡Nos escucharemos en un próximo video! ¡Adiós!